...privado los trapenses, están ubicados en Chihuayante, son 29 casas desde 72,76 metros cuadrados con 3 dormitorios, todo esto a partir de las 2370 UF, cuentan con juegos infantiles, hay estacionamiento de visita, calefacción eléctrica individual de bajo consumo, o sea, además de todo esto, el mejor clima y la seguridad para tu familia. Aprovecha, Proyecto de Inmobiliaria Maya, si tú quieres saber más, visita la sala de ventas y por supuesto la página web con otros proyectos, imaya.cl. Oye Monse, se viene el fin de semana, el 31 es Halloween o Halloween o Halloween, como uno quiera llamarle, y si bien no es una de nuestras tradiciones propias, pero que de a poco ha ido acaparando espacios, fiestas, comercio, en fin, y una manera de divertirnos, los más chiquititos, uno se disfraza, entretenido, salimos de la rutina, y de repente viene la pregunta, me invitaron a una fiesta de disfraces, ¿a quién se le ocurre hacer una fiesta de disfraces? ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer una? Para el 31, entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo me disfrazo? ¿Cómo me maquillo? Y taco también, ¿y quién es el experto aquí? Miguel Alejandro, que ya está acá.